Este es nuestro video, nuestra historia, y hemos elegido hacer esta historia porque se muestra las dificultades de ser una persona en la escuela, porque no tienes ninguna cualificación. También hemos hablado sobre la universidad y cómo ayudará a hacer sus sueños. Así que, por esta historia, queremos que todos los que se han enviado a luchar por sus sueños, y si están difíciles, ustedes serán estables. Adiós.